¿Recuerdas cuando tomabas todas las bolsas del supermercado para no hacer dos viajes? Y en algún momento se te rompían las bolsas, se caía todo y quedaba la pura caga A lo que tu mamá decía El flojo trabaja doble Y bueno, quedabas como un completo ahueona Bueno, realmente quedabas como un porfiado Porque no seguía las instrucciones originales de tu mamá de ir llevando las cosas poco a poco Es lo mismo que con Call of Duty a día de hoy Y sí, puede sonar el ejemplo más estúpido del mundo Yo también lo creo, así que no son los únicos La comunidad lleva años quejándose de las cosas que han maltratado y empeorado hacia la saga Pero Activision por algún motivo piensa que realmente la comunidad quiere esto Sí, son hueones, yo creo que podemos dejarlo simplemente así El día de hoy voy a hablar de cómo Call of Duty realmente no aprende No entiende lo que es bueno para la calidad de un juego Porque realmente lo único que importa para ellos es el bolsillo Así que el día de hoy hueones, vamos a hablar de Call of Duty Wow, Call of Duty, el juego temática de mi canal Wow, algo innovador Puta, Max sería un aburrido con Chetuma Pero el día de hoy no será un tema de los típicos Esta vez, en serio, analizaremos a fondo lo que pasará con la saga Futuro Y de por qué son tan porfiados dentro de la franquicia Así que tranquilo, no voy a mencionar tampoco los temas típicos del matchmaking y cosas así Vamos a hablar del Call of Duty de este año Y bueno, más o menos el futuro de la saga Que a pesar de no tener mucha más información al respecto Sí tenemos información suficiente para sacar un video Y también porque viene siendo típico, ya te lo he dicho en los demás videos Porque tengo hambre Así que el día de hoy, como te dije anteriormente Y ya te lo he mencionado como 6 veces hueones No sé qué me está pasando, en serio Vamos a hablar del futuro de la saga de Call of Duty Pero antes, suscríbete en menos de 5 segundos O eres tremendo a hueonao ¿Listo? Perfecto El que se suscriba, gay Jaja Puta la hueá que inmaduro que soy También ayuda a revivir el server de Discord Y recuerda que puedes mandar tus fanarts Al apartado de arte en el server Ahora sí chavales, comencemos Recientemente se reveló una noticia muy importante Respecto al futuro de Call of Duty Dejando de lado que ya sabemos que Activision fue comprada por Microsoft Lo que sí sabemos internamente de la saga de Call of Duty Es que el COD de este año tendrá por nombre Golfware O al menos, eso es lo que conocemos La guerra del golf O una hueá así, la verdad es que no sé mucho inglés Lo interesante también, dejando de lado el multijugador y los zombies Que serán desarrollados por Treyarch Por lo cual no existe tanto jaleo por pensar si esto va a resultar bien o no Al menos existe una mínima chispa de esperanza por todo lo que toca Treyarch Pero tenemos que hablar, sí o sí, de la campaña Pero Max, la campaña no debería importar Solo a su modo terciario y sin sentido Bueno querido compañero, si fuera así Black Ops 4 no hubiera tenido tanto hate por no tener campaña Y si no fuera así No hubiera quedado la cagada con Modern Warfare 3 del año pasado Sacar un COD sin campaña es como tener un auto, pero sin luces O sea, puede ser el mejor Ferrari El mejor vehículo, el más rápido Sí, la hueá funciona y anda, pero pucha que es molesto manejar de noche La campaña para muchos es como la introducción al juego Para la gente nueva es como, oye, esto es lo que voy a ver dentro del multijugador Y probablemente también dentro de los zombies si es que cabe la posibilidad de comparar Dentro de la información que se nos reveló Se habla de que la campaña de Call of Duty Más específicamente del 2024 Será un mundo abierto estilo Far Cry Así es, un mundo abierto de Call of Duty ¿Dónde me habían vendido esta historia? Ah, sí, en las misiones de Modern Warfare 3 ¡Wow! Increíblemente, este fue uno de los aspectos más criticados del Call of Duty Modern Warfare 3 Las misiones donde tenías que cumplir objetivos en un minimapa de mundo abierto Sí, todo suena bien Hasta que te das cuenta que la ida de los enemigos es una completa basura No puedes jugar el tan aclamado modo sigilo que te prometieron Y simplemente terminó siendo una excusa para alargar la fucking campaña O sea, sí, te daban un mapa más grande y distintos puntos que completar para que te demoraras más Y tomaras, pues, distintos caminos Sí, puedes hacerlo de distintas maneras y distinto orden Pero sinceramente el gameplay es igual de pobre ¿Y por qué me da miedo lo del mundo abierto de Call of Duty Golf War? Porque según los antecedentes que tenemos Realmente puede salir más mal que bien Supuestamente el mapa será uno de los lugares donde ocurrió la guerra del golfo Claro está, o sea, no creo que sea en la segunda guerra mundial Y sí, es un mapa abierto Viendo que la guerra del golfo ocurrió en Irak Probablemente estemos hablando de un mapa culiao gigante de puro desierto Espero que no Y si no es eso, bueno, probablemente el mapa de mundo abierto Termine siendo el mapa de Warzone del próximo año O al menos gran parte de este Lo cual puede sonar muy pesimista Pero conociendo a Activision, créanme Uno realmente nunca sabe Actualmente, sí, con la nueva temporada que ha salido Supuestamente han hecho las cosas bastante bien Pero según la información que tenemos Este sería el rumbo de las campañas de Call of Duty de ahora en adelante Lo cual no está mal que innoven Créanme, todos queremos que Call of Duty busque formas nuevas de evolucionar Sin alejarse de lo que hace un Call of Duty Un juego de Call of Duty Graciosamente la comunidad es totalmente radical O hay quienes quieren que el juego culiao se vuelva ultra realista Cosa que claramente no va a ser así ya que Call of Duty es un shooter arcade Y el otro bando que quiere que se haga exactamente el mismísimo Black Ops 2 Sin evolucionar ninguna cosa Y miren, Black Ops 2 sí, es el mejor juego de toda la saga Aunque bueno, para mí es Black Ops 3 Y no hay pedo con eso Cada uno tiene su juego favorito El problema es que si la saga no evoluciona Muy pronto vamos a ver ese tipo de juegos como más del montón Si destacaron en su momento fue porque innovaron Por ejemplo, Black Ops 2 innovó siendo el primer juego yendo al futuro Hasta ese entonces en la saga Black Ops 3 fue la perfección de lo que podríamos decir los jetpacks Y el regreso clásico de una saga tan influyente como lo fue Black Ops Como te digo, Black Ops 2 sí, es un super juego Pero Call of Duty no puede mantenerse exactamente igual al año pasado y así sucesivamente Tiene que innovar Pero créanme que innovar es distinto a innovar con calidad No me saques un juego a 60 dólares cuando la wea es literalmente un DLC de tu juego anterior Por favor Y continuando con el futuro de Call of Duty Ya hay información del Call of Duty de 2025 El que saldrá el próximo año O sea, sí, casi me equivoco weón De este sabemos muy pocas cosas Pero sí, tenemos 100% seguros que sería una secuela directa de Black Ops 2 del año 2012 Donde será unos años más futurista que este Curioso considerando que Black Ops 2 estaba basado en 2025 O sea que el próximo año llega un weón llamado Raúl Menéndez en la vía real a cagarnos todos Increíblemente épico Volviendo a la información Lo más triste que se sabe de este juego Que a pesar de sonar bien Ya que traerá la ambientación de Black Ops 2 a la saga Y podría ser el nuevo resurgir de una supuesta época dorada Nos topamos con la noticia más triste de todo esto El juego ni siquiera tiene un equipo de desarrollo asignado Sí, hay una idea, la secuela de Black Ops 2 Pero no hay ningún avance del juego Ni siquiera una idea general Faltando solamente 20 meses para completarlo 20 meses Tú me entiendes a lo que me refiero, ¿no? No, sí, con todo esto créanme weón Yo creo que va a pasar exactamente lo mismo que con Modern Warfare 3 Van a sacar un juego incompleto Y es triste pensarlo Sinceramente espero, y ojo, espero Que Call of Duty con eso me cierre la boca Que me restrieguen toda la puta cara weón Que la weá no va a ser así Que realmente Call of Duty le ponga cariños a los juegos de ahora en adelante Y que sí, se preocupen de las ganancias, está bien Por eso están en la industria de los videojuegos Pero que también vuelvan a tener un poco de respeto por los jugadores Por la comunidad Y que entreguen algo completo y de calidad Llamenme llorón, nostálgico, nostalgitonto O la típica weá de que me apego mucho a los Call of Duty antiguos Pero créanme que no trato de decir eso Trato de decir que los COD actuales pueden y deben ser mejores para lo que piden Y que probablemente si analizamos seriamente Lo mejor para la saga es tomar un descanso Aunque sea un año de desarrollo Un año donde no salga un Call of Duty nuevo Y las empresas puedan reorganizarse Donde Treyarch, Infinity Ward, Sledgehammer, Raven Software Puedan decir Oye, detengámonos y pensemos Cómo organizarnos bien para que todo resulte mejor Un Call of Duty cada dos años Podría ser la real salvación de la saga Quizá, es una especulación Pero igual weón, o sea Estaría mucho mejor O en volá simplemente estoy loco Y soy un reverendo a weónau Y ya Oh, y otra cosa que se me olvidaba mencionarles Para el Call of Duty de este año vuelve Adler como copo protagonista Para el Call of Duty Golf War Y te acompañará a ti como tu propio personaje Si es que se acuerda lo que pasó en Call of Duty Cold War Cuando podías crear un archivo de tu personaje Y realmente esa weá no tenía ni siquiera ninguna relevancia al final en la campaña Bueno, esa misma weá se supone que será lo de Call of Duty este año Sinceramente, al menos Espero Espero que la weá sea más producida esta vez Y bueno gente, la verdad es que ese fue el video de hoy Espero que les haya gustado Tanto como a mí me gustó grabarlo O sea, buscar la información ya es otra cosa Pero siempre es bueno volver a grabar un video Recuerda que puedes dejar tu opinión abajo en los comentarios Siempre y cuando seas respetuosa No como los niños de 12 años que llegan a acusar de hacks a todo mundo Solamente porque se mandó una buena jugada También es gratis suscribirse y darle like al video Así me apoyarías mucho a que el video llegara a más gente de la comunidad Y que lleguemos a la meta de este año Los 200.000 suscriptores Vamos que vamos Conchetumare Recuerda seguirme en mis redes sociales abajito en la descripción Twitter, donde subo cualquier weá Quiero empezar a dibujar hermano y a subir mis artes a Twitter Y además puedes hablar conmigo por ahí Y bueno, compartir memes Retuitear cosas, etc También seguirme en Twitch, donde casi llegamos a los mil seguidores Y mi Instagram, donde puedes verme siendo un completo weonao Es que mira weón Ese perfil sí, sí queda pena conchetumare Por último, quedas totalmente invitado a mi servidor de Discord Donde puedes compartir con la comunidad Y revivir el server En serio weón, por favor Necesito que reviven ese server weón Y ahora sí cabros Nos vemos en un siguiente video Adiós Adiós